Profe, es que me pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Teams en línea y Teams descargado? Es que he visto que has comentado mucho acerca del tema, ¿me ayudas? Claro que sí, Tim y Cerebrote, es que bueno saludarlos. Estoy aquí en clase y aprovecho para hacerles una muestra. Diferencias entre Teams en línea y Teams instalado. Acá lo tengo y tengo los dos. Póngale mucha atención, por favor. Este Teams que está saliendo acá, con las otras ventanitas arriba, es el Teams en línea. Y este Teams que está saliendo acá, que no tiene ventanitas arriba, es el Teams instalado. Ahorita lo tengo instalado y voy a funcionar en una llamada, en una clase, y quiero darte las cuatro o las cinco diferencias más grandes que yo considero que debes tener en cuenta. La primera, voy a colgar esta llamada de acá. Así entro a mi Teams en línea, ya sabes, Teams.com, Teams.microsoft.com y entras. Aquí me dice que estamos en una llamada, el aspecto es muy similar, mírenlo. El aspecto es muy similar, son muy parecidos, no hay problema. En esto del equipo y del canal funcionan bastante parecidos. Pero, miren que el Teams en línea, cuando yo le pico las opciones y la configuración no me da varias opciones. Aquí solo me dice reiniciar y me dice el idioma y el idioma, no me dice más, fíjense. Y me da tema. Bien, vamos a ver las opciones del Teams instalado. Pico acá, pico aquí en configuración, y en configuración, miren, me da el tema, ¿cierto? Y me da la opción de activar la nueva experiencia de reunión, que es la que les voy a mostrar a continuación, y habilitar el registro para el diagnóstico de Teams. Bien, aparte, aparte, fíjense acá, aquí hay 1, 2, 3 y 4 elementos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Es decir, que en este yo no tengo permisos, ¿cierto? Y en este no tengo dispositivos. Es decir, que este dispositivos, que es para hacer las pruebas, no lo tengo allí, y permisos tampoco lo tengo allí. Aquí es en donde yo le doy los permisos a mi aplicación. Bien, en eso hay que descargar el Teams, para poder hacer la vista general. ¿Qué más diferencias tiene? Este, a mí me ha gustado trabajar en línea cuando es de urgencia, pero cuando estoy en llamada, fíjense, me voy a unir a la llamada, me dice, hay 29 personas en la llamada, unámonos ahora, yo le digo que sí. Estando en llamada, miren cómo me sale. Me sale una sola persona. Si tuvieran las cámaras prendidas mis estudiantes, solo me saldría una persona, que es la que habla, y me sale todo el resto aquí abajo. La barra me sale abajo. Y hay unas opciones de levantar la mano, de demostrar la conversación, y de ver los participantes. A cada participante yo le puedo decir lo que quiera, y le puedo decir que silenciarlos a todos. ¿Listo? Súper chévere por este lado. Este es el Teams en línea. En línea me muestra de a uno. Bien, ahí estamos de a uno. Ahora voy a meterme a la llamada en el Teams de descargado. Fíjense, aquí me abrió en una ventana nueva la llamada. Y fíjense en algo súper agradable. Yo entro, le digo unirme ahora. Y de entrada, me saca tres, seis, nueve personas. Si fueran nueve cámaras, nueve cámaras. Me saca las opciones arriba. Y me saca aquí en los tres puntitos más opciones. Ya los vamos a mirar. Por lo pronto, fíjate, nueve cámaras y el resto abajo. Esta es la llamada del Teams normal. Y yo voy a picar los tres puntitos. En los tres puntitos me sale detener grabación. Ahorita estoy grabándola. Finalizar la reunión. Y estas son las opciones. Mientras que en el Teams descargado, yo tengo detalles de reunión también. Galería, que es el que estoy viendo. Galería grande, que es donde se ven hasta 49 personas. En este momento, como no tienen las cámaras prendidas, pues no se activa. Y el modo juntos. Sí, el modo juntos me sirve porque es el de los auditorios. ¿Listo? Voy a dejarlo en galería. Aparte, tiene una opción súper importante y es prioridad. Cuando hay muchas cámaras prendidas, tú le das prioridad y él solamente, la persona que está compartiendo pantalla, es la que se va a ver y el resto de la gente se va a ver aquí abajo. Entonces, le dices a tus estudiantes, por favor, denle prioridad para que vean la pantalla del profesor. ¿Bien? Aquí está subtítulos, aplicar efectos de fondo. Miren los efectos de fondo, que son las famosas pantallas que nosotros tenemos. Fíjense acá. ¿Cierto? En este, que es el Teams en línea. No están. No están. Muchas personas me han preguntado ¿Por qué no me aparecen? Te pregunto, ¿lo estás trabajando en línea o lo estás trabajando descargado? ¿Listo? Y una última opción para este video interesantísimo. Pónganle mucho cuidado a lo que voy a hacer. Yo voy a decirle compartir pantalla. Pónganle mucho cuidado. Compartir contenido. Primero lo voy a hacer en línea. En el de compartir en línea, yo pico aquí compartir y miren, yo voy a cerrar esta cámara para no estorbar. Miren, pantalla completa, PowerPoint. No me muestra las otras ventanas. No me las muestra. ¿Sí ven? Y acá yo tengo compartir y me muestra las opciones de escritorio, la opción de ventana que es tan importante para poder ver el chat y demás y el PowerPoint. También me muestra la pizarra. Miren las dos opciones como son. Esta me muestra pantalla compartida, escritorio o ventana en una sola. Si vas a compartir ventana, debes entrar acá y debes seleccionar cuál es la ventana de tu app. Es otro tema. Pero, básicamente, cuando yo voy a compartir, tengo esto y en la otra, que es la descargada, tengo todo el menú de una vez. Y lo mejor de todo, pónganle mucho cuidado. Yo voy a prender la cámara acá. Voy a prender la cámara. Cuando yo prendo la cámara y voy a compartir pantalla, miren lo que pasa, voy a compartir pantalla. Le voy a decir que comparta mi pantalla, no hay problema. La cámara se me apaga. La cámara se apaga. Mire, el video se detuvo cuando comenzó a compartir. La cámara se apaga. Yo no tengo cómo hacer nada. Se me apagó la cámara. Ya, con la cámara apagada, pues tengo que parar de compartir. Miren, se me deshabilitó la opción. Tengo que parar de compartir para poder hacer eso. ¿Listo? Ojo. En la presencial, en la normal, en la descargada, yo voy a prender la cámara. Fíjense, Nibera. Yo voy a prender la cámara y al prender la cámara, espérenme un momentico, al prender la cámara, voy a compartir esta ventana que puede ser y miren que mi cámara sigue activa. Ahí debajo está, miren, aquí está. Mi cámara va a seguir activa. Voy a tratar de subir esto. Aquí está. Mi cámara sigue activa, miren, y estoy compartiendo pantalla. Es fundamental. Básicamente, esas son las opciones que diferencian a Teams y a Teams en línea. ¿Listo? A grandes rasgos son las diferencias de los dos Teams. El Teams en línea y el Teams descargado. Tú mirarás cuál instalas o con cuál trabajas. La idea es poderte ayudar para que te facilite el trabajo. ¿Verdad? Ay, profe, muchísimas gracias. Qué buen video. Ay, gracias. Gracias a ti, Tini, por la pregunta y necesitamos más preguntas. Háganos todas las preguntas. Si no te hemos contestado la tuya es porque tenemos ahí varias en espera, pero poco a poco lo iremos haciendo. Yo soy Luis Fernando Botero. Esto es Cerebrote. Es una experiencia de aprendizaje increíble. Acá te voy a dejar un botoncito para que lo piques y te suscribas aquí en nuestro canal. Y acá te voy a dejar dos videos en donde puedes ver más información. Teams, Meet, Zoom, todo lo que sea, todo lo que sea para poder hacer clases en línea latinoamericanas. Super wow aquí en Cerebrote. Hasta pronto.